¿Qué es la experiencia de Ember? ¿Qué es la experiencia de Ember? ¿Qué es la experiencia de Ember? ¿De dónde vienes? Me quería presentar un poco antes de nada. Yo soy desarrolladora hace ya más de 10 años que desarrollo. Empecé con la parte de backend y programando en .NET. Después estuve venga tu sol, mundo de Javascript. Cuando las peticiones AJAX todavía se hacían con un HTTP request. JQuery no dominaba el mercado. Yo era de Mutuals, por cierto. Eso ya os puedo decir un poco. Sí, yo os puedo decir un poco algo sobre mí. A mí me gusta trabajar en empresas que hacen producto y empresas también con corazón ágil. Ya no voy a entrar en si hacéis oscrum o no, eso es otra movida. Pero sí que empresas que tengan los valores y los principios que los intenten seguir en el día a día. De hecho, creo que se pueden seguir muy bien con este framework y ahora veréis por qué. Ember es un framework que está... Su tagline es un framework para crear aplicaciones ambiciosas. Eso lo tenéis que tener en mente. No va a ser un framework en donde yo quiera pintar solo un componente en la vista y demás. Es para realmente aplicaciones ambiciosas. Os vengo a dar unas cuentas, más que consejos matrimoniales, unas dudas que creo que debéis de plantearos cuando elijáis casaros, porque al final la decisión de hacerlo con una herramienta o con otra, para bien o para mal, determina mucho el proyecto, el esfuerzo que vas a meter en ese proyecto. Ahora mismo, en este día, aquí hay muchas personas, en el buen sentido de la palabra, vendiendo la moto, diciendo que este freno resuelve este problema, tal, tal, tal. Al final, todos se apoyan en Javascript. Todo lo que se puede hacer en Javascript se puede hacer en todos los diferentes frameworks. La pregunta es, vale, pero esto cuánto cuesta realmente de hacerlo. Y cuánto cuesta en el sentido de qué esfuerzo, cuánto esfuerzo me va a conllevar hacerlo y cuánto esfuerzo me va a llevar el mantenerlo. Sabéis que realmente el esfuerzo de hacer una fiatura, una característica de nuestro programa, de nuestra aplicación, es muy poco tiempo el desarrollo y se lleva la palma, todo el mantenimiento es el 80%, porque hay que estar leyendo, entendiendo, actualizando ese código. Entonces, bueno, lo que os quiero trasladar, intentar trasladar es ese, despertar ese pensamiento crítico a la hora de elegir una u otra herramienta. Y estas son mis dudas, mis dudas matrimoniales. De hecho, muchas de ellas vienen de mi experiencia con frameworks de backend, que para bien o para mal, yo creo que están más bien asentados. Y la verdad es que cuando entras en el mundo de Javascript es todo bastante más locura, todo muchísimo más dinámico en el sentido de, te has despistado y ha salido una nueva herramienta, una nueva forma de hacer las cosas, pero esto después, cómo se mantiene, qué evolución se le da, cómo se testea, etc. Entonces, mis dudas, antes de elegir una herramienta en concreto, las que os quiero trasladar, estas. Voy a tener que añadir funcionalidad a un ritmo sostenible. Sabéis que además uno de los principios ágiles es seguir añadiendo valor de una forma sostenible en el tiempo, para eso es necesario tener test. Me da igual ya si hacéis esto de before o after, ¿vale? Pero en la materia de test es interesante tenerlas. Y cómo de bien, con qué facilidades me da esa herramienta para testear mi código. Otra duda que os debéis de plantear es, vale, ahora mismo mi equipo es N, este equipo, pero cuando mi equipo crezca, y ya sea porque incorporo a una nueva persona, ya sea porque tengo otra persona que ahora mismo no toca esta tecnología, pero que en el futuro podría tener que tocarla, cómo va a ser ese proceso de aprendizaje, qué tipo de documentación, qué tipo de guías hay para incorporar y para difundir ese conocimiento. ¿Cuánta burocracia conlleva? Porque ahora todo el mundo nos enseñamos el, mira, esta es la aplicación To Do List, ¿vale? Qué bonito es todo esto. Pero este código se tiene que poner en producción, se tiene que estar desplegado. Vamos a tener que trabajar con diferentes entornos, con entorno de desarrollo, seguramente con entorno de testing, stage, como lo queráis llamar, y se va a tener que poner en producción. El poner en producción en Javascript os conlleva una serie de buenas prácticas, como compilarlo todo en un solo fichero, tratarlo con un hash para limpiar la caché. Entonces, ¿cómo de buen preparado está eso? ¿O se le deja al desarrollador que implemente él toda esta parte? Vale, esta también es interesante. Y es que, claro, yo voy a hacer un producto que quiero que se mantenga en el tiempo. Entonces, no solo voy a tener que estar yo actualizándolo con las nuevas características que va a querer mi cliente o mis usuarios, sino las propias librerías o el propio framework que yo use también van a tener actualizaciones, ya sean de seguridad, ya sean de funcionalidades nuevas. ¿Cómo de qué release plan tienen esas herramientas que yo elijo? ¿Cómo me entero yo de las nuevas versiones? ¿Cuán de fácil o doloroso es actualizarse de versión? Sé que hay alguna librería por aquí famosilla, ¿no? Que te puedes cortar las venas si quieres subir de versión, por ejemplo. Entonces, bueno, pues veremos a ver cuál es la filosofía que tiene en ver en cuanto al release plan. Esto también es interesante. Y es que, vale, voy a apostar por una librería, pero esa librería, ¿quién la mantiene? ¿Cómo se evoluciona? ¿Qué garantías tengo yo de que esto se mantenga? No solo con el release plan, sino que esto esté mantenido dentro de X meses, años. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Cómo podría virar ese framework? ¿Hay alguna compañía detrás o está mantenido por una comunidad? Todo esto son preguntas que creo interesante que deberíais plantearos antes de elegir una herramienta. Pero bueno, os voy a presentar al novio. Bueno, lo llamo novio porque realmente yo llevo ya como dos años trabajando en la empresa actual, trabajando con Enver. Anteriormente te había trabajado en otra empresa, pero bueno, en esta que estoy ahora estamos trabajando ya con él dos años y la verdad es que nos está gustando mucho. Y no todo el equipo es frontend, por así decirlo. Tenemos gente que está más especializada en backend, en Python, y se pueden coger al código de Javascript muy fácilmente y entienden todos los procesos porque son muy parecidos y muy estables a lo que podemos tener en la parte de backend. Bueno, os quería plantear, os voy a presentar un poco a qué sabe. A qué sabe Ember, vamos a hacer unos pequeños ejemplillos. El framework está orientado a URLs, todo va a depender de la URL y en base a ello vamos a dividir nuestra aplicación. Os voy a hacer un pequeño ejemplo. Vale. Esta es una aplicación que está online, que se llama Ember Twitter y que está disponible para que cualquiera pueda jugar con Ember directamente, hacerse ahí su código y se ve en tiempo real cómo queda. Vale. Nunca la había visto en modo navegación pequeña, o sea que no sé exactamente dónde está. Porque yo creo que no sé si tengo que... A ver. Vale, porque la resolución no la voy a poder cambiar, ¿verdad? ¿Cómo se hace control de menos? Mmm, control de menos... Ahí, gracias. Vale. Vale, bueno, pues... vale, esta es una aplicación que tenéis online para poder jugar con Ember y os voy a explicar un poco rápidamente en qué consiste, a qué sabe cuál es el código que generamos y demás como os decía, todo depende de la url, es url driven y al final una página es un fichero javascript más una template a ese fichero javascript lo llamamos ruta, en este framework se llama route que en otros frameworks el término más general es el controlador, vale, en este se llama route y es una relación uno a uno, yo tengo un fichero javascript que va a llevar los eventos de la página más la template que es la página, en este caso pues yo tengo la ruta base que es barra y este es mi template en donde pues puedo poner, podéis jugar en tiempo real vale, y se ve el cambio el fichero de la ruta, la ruta que lleva asociada a esa página la función más importante es model que es donde está el modelo de la página que vamos a pintar retorna un objeto y nosotros aquí pues podemos decir le podemos cambiar los datos y vemos que está bien leado con la página con nuestro llaves llaves este es el binding al modelo que nos lo ha pasado directamente a la ruta y aquí podríamos postar las propiedades que tenga nuestro modelo perfectamente vale vale, pero no todo va a estar en una página normalmente vamos a tener diferentes urls y diferentes y diferentes páginas entonces en este ejemplo vamos a tener la página aplicación que nos va a devolver el welcome y después queremos tener una página de eventos en donde pues en este caso vale vamos a pintar las diferentes charlas que se vayan a ver en esta web entonces nos creamos esta segunda página vale a su vez tiene tanto un template como un html perdón un template más un javascript de la misma forma y si veis aquí pues aquí estoy volviendo datos estáticos en el modelo vale pero este es el punto en el que normalmente se pondría una llamada a ajax y devolvería valores este modelo está está preparado para devolver promesas y la ruta se espera o la template se espera hasta que esa promesa esté resuelta para poder para pintarse vale pero bueno para simplificarlo aquí estoy jugando con datos estáticos entonces nosotros nosotros al crear tenemos esta segunda página que queremos que cuelgue de barra vale queremos que cuando entremos en barra events nos salga esa página aparte de crearla la tenemos que definidas todas las rutas de la aplicación vale simplemente esto es una estructura jerárquica de todas las rutas la base no hace falta ponerla y esta de aquí se crea y ya la tengo disponible eventos vale y aquí como veis se están ejecutando las dos las dos rutas con 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 sus dos templates esta es la parte de la base y esta es la parte de la hija ¿cómo sabe la hija? vale porque tenemos la etiqueta outlet outlet es donde queremos que se vayan anidando las diferentes las diferentes hijas entonces bueno cuando hagáis una página por ejemplo en ver pues está es interesante pensar cuál es la estructura de urls que queremos cómo vamos a a partir la información y quién va a ser responsable de qué de traer qué datos podemos navegar entre rutas también vale en este caso tenemos el mismo ejemplo de antes vale tenemos la ruta base tenemos los eventos vale bueno no he explicado antes cómo estamos pintando los eventos lo puedo explicar ahora los eventos eran un array de datos vale pues podemos iterar esos datos directamente con un each y aquí los podemos pintar vale bastante bastante sencillo el framework te trae un componente que es para para crear links navegacionales a otras partes de otras rutas y este componente se llama link to entonces en link to le pasas el nombre de la ruta a la que queremos linkar y si tiene algún modelo asociado para que no se dispare el 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 método model de esa ruta entonces si vemos lo que es detail detail va a ser pintar el detalle de un nombre y una descripción vale eh y a ver si yo tengo events estoy pintando la que tengo ya los links y automáticamente ella sabe como como navegar vale y automáticamente me aparece aquí eh el la la descripción ¿por qué me aparece aquí la descripción? de nuevo está definido donde ya he dejado el outlet que en este caso pues se lo he dejado abajo pero se lo podría poner donde yo quisiera vale bueno donde tuviera sentido porque que era un poco raro así quizá vale pero donde tenga sentido se lo podéis poner eh bueno pues esto es esto es va a ser una página y lo que y cómo se traen los datos eh en ver también te lo baja con componentes como que los componentes es vamos lo que se lleva ahora es una gran es una gran idea el tener eh aparte de hacer tus tus páginas tus páginas intentar crear componentes reutilizables en las diferentes una vez en una misma página o en diferentes páginas asociadas al final un componente no es más que de nuevo un javascript asociado a una template no es más que eso lo que pasa es que no tiene el concepto de página puede ser utilizado en veces eh ya os digo tanto en la misma página como en páginas diferentes entonces ¿qué es un componente eh en enver? pues aquí de nuevo tenemos eh la página principal vale y he creado un componente que se llame gravatar image donde tú le pasas el email y va a gravatar y te coge esa imagen y te la va a pintar ahí y lo estoy usando tres veces vale este componente si veis su html eh crea una imagen que el source va a ser una url y voy a tener un input para escribir el email y la parte de javascript bueno pues tiene un email que y tiene una gravatar url esto es lo que hoy vamos a poner en el source de la imagen para que para que vaya una de las cosas que tiene enver son las propiedades computadas los objetos en enver todo hereda de enver object que es con lo que él hace los bindings en la template por eso si cambias un dato como hemos visto antes que cambiamos el título del modelo se ha cambiado directamente la template pues todo esto viene por el objeto de enver object y otra de las cosas que tiene es que tiene propiedades computadas que dependen de otras propiedades que tenga el objeto cuando una de estas cambia este valor se recomputa y cambia también es lazy no es no es seguir o sea no solo se recalcula si alguien lo está consumiendo y si alguno de los valores de los que depende ha cambiado vale entonces el gravatar vrl es una propiedad computada que depende pues en este caso lo he puesto que dependa tanto del email como del tamaño y bueno pues devuelve devuelve usando el servicio robo hash pues se lo pasas y dices que quieres que quieres traerte el gravatar entonces fijaros como funciona el doble binding el doble binding el input tenemos vindeado el email y el email se usa para hacer el gravatar url que está pintado en el source o sea que hay alguien que lo está consumiendo en el momento en el que yo cambie el email se va a recomputar el gravatar url vale de hecho si quito mi email y pongo el de carlos ble que ha estado aquí antes creo que es de gmail vale pues ahí sale carlos vale pues este es un ejemplo de un componente bastante sencillo en embed y vamos a ver un par de cositas más y con esto ya sería el abc de lo que es el framework eventos vale como se hacen como funcionan los eventos vamos a poner el super evento on click de nuevo voy a tener una aplicación una ruta base que me va a devolver si queréis verlo me va a devolver un modelo un array de diferentes modelos que van a tener son un listado de casas vale y quiero ver la foto de cada una de esas casas entonces para cada una de las casas que tengo en mi modelo me he creado un componente llamado home profile y le paso esa instancia de home aquí vale voy a pintar el título voy a pintar la ciudad y me trae el framework tiene la directiva if tiene la directiva if y unless y para de contar vale porque porque toda la lógica debería estar en el javascript no en el no en la plantilla existen addons para tú ponerte ahí tus comprobaciones y demás pero creo que es una muy mala práctica y que toda la lógica debería estar en la parte de javascript entonces solo te comproba booleanos de hecho el if o sea tú no puedes decir if no sé qué es igual igual a no sé cuántos no if true o unless true vale o unless false no te deja nada más vale entonces si nuestra foto está visible pues ponemos la foto esto va a ser una propiedad de nuestro de nuestro componente de javascript vale y aquí pues la propiedad está falsa que tenemos que poner la true cuando nosotros cliquemos el botón de show photo vale entonces nuestro botón de show photo que lo tenemos aquí para ponerle un clic todo son acciones todo cualquier elemento del del dom recibe el evento un clic que es por defecto el evento que se construye con el action en en ver vale entonces le ponemos el action show photo y aquí vamos a crearnos dentro de el apartado actions y vamos a poner la foto visible a true vale y si no me he equivocado ahí ya le hemos puesto el don click vale este set vale esto es lo que os comentaba antes de que todo todo objeto define el object y yo no puedo acceder directamente a las propiedades directamente sino que tienen que ir siempre por setters y getters esto con bueno con el ecma script 6 y demás que ya se soportan los getters en el propio lenguaje se irá cambiando y se soportarán directamente pero a día de hoy es necesario acceder a todo con getters y setters para poder después lanzar esos eventos de propiedades computadas saber cuando te ha cambiado un valor y recalcular el DOM y demás vale y lo último que os quería enseñar es el el concepto DAO el concepto DAO es Data Down Actions Up quiere decir que los datos no van a ir desde arriba hacia los componentes en cascada hacia abajo y son los componentes de abajo los que van a tirar eventos hacia arriba en vez de modificar los datos ellos directamente es una buena práctica y que que bueno cuando desarrollas en Ember puedes usarla o no pero es lo que está recomendado que se siga esa filosofía entonces imaginaos que en el mismo listado que tenemos antes vale yo quiero guardar como favorito una de estas casas en uno de estos botones vale entonces guardar como favorito al final va a mandar una llamada a servidor y y se va a salvar entonces vamos a replicar esa funcionalidad de nuevo tengo lo que sea la página que voy a tener en su ruta voy a tener los diferentes datos aquí fijaros antes estaba devolviendo datos planos de de javascript un plane object ahora ya estoy con ember object que es al final si usáis promesas o si usáis en la librería que después veremos que se trae para usar datos es el objeto que vais a usar porque van a estar fundeados directamente con la interfaz y en cuando yo hago un cambio en uno de ellos se va a actualizar la interfaz directamente vale es lo mismo de antes es una casa tiene un título tiene un country tiene una foto y le he puesto el last modify para emular ese salvado que vamos a hacer en servidor que normalmente pues el last modify cuando esté salvado me va a devolver el servidor me va a devolver un nuevo valor ahí vale entonces la aplicación la página base tiene ese modelo con ese array de casas vamos a tener el componente home profile que le voy a pasar cada instancia de la casa y aquí tenemos algo muy parecido a lo de antes vale tenemos un botón con nuestra acción le he llamado click pero lo podéis guardar o sea llamar como queráis vale este es un nombre arbitrario y su componente vale tiene la acción click estoy diciendo lo que voy a hacer en el click voy a decirle vale quiero lanzar el evento que el usuario dice que quiere salvar esto como favorito yo no voy a hacer nada vale que sea el de arriba el que se encargue y le paso la casa vale este onfab donde está declarado bueno lo podemos declarar aquí pero en cuanto yo le paso algo al componente se autodeclara también vale entonces cuando yo estoy usando el componente le estoy pasando el onfab y le estoy diciendo que es una acción vale que es una acción que está declarada a nivel de la página se la paso y entonces él la va a ejecutar la va a llamar y va a decir y lo ejecutes con esta casa vale las acciones aquí bear with me bear with me voy a hacer un pequeño paréntesis están en este ejemplo en un controlador y no en una ruta vale porque bueno Ember Twiddle no soporta creo igual sí pero en este ejemplo bueno os voy a decir la verdad Ember sí que tiene el concepto controlador vale lo que pasa es que es un concepto un poco diferente de lo que se usa en los frameworks por así decirlo más de backend porque tú estás acostumbrado a que una petición entra se ejecuta todo y esos objetos mueren que es lo que pasa con la ruta el objeto controlador en Ember lo hicieron y es un singleton eso que es lo que pasa que da muchos problemas porque tú empiezas a meter datos ahí que esperas que en la siguiente llamada no estén y de repente están vale entonces como buena práctica todo se mueve a la ruta todas las acciones la ruta es la que coge los datos vale pero todas las acciones del DOM y todas las propiedades que queráis poner que sean necesarias se ponen en la ruta para ello hay que ponerse un pequeño addon para que la coja la ruta que no lo tengo puesto aquí en el Ember Twitter entonces ahora esa acción la va a coger el controlador pero si veis código por ahí algún repo de Ember si usa controlador ya podéis decir este código es un poco viejuno vale porque porque se han dado cuenta de que de que pues los desarrolladores estamos acostumbrados a que un controlador se inicialice y muera con la petición y ellos decidieron no hacerlo así y eso causa algunos bugs interesantes vale entonces voy a tener esta acción que en el controlador que de hecho está loggeando y si a nosotros si nosotros ahora clicamos el botón vale estoy estoy loggeando veis ahí que estoy loggeando o sea me está llegando el evento aquí nosotros como nos está llegando la acción hacia arriba vale ese es el accionar aquí esto es haría el save haría la petición a ya con su pot o con su puto su post o el método que queráis a backend y la casa me devolvería que tiene last modified diferente de hecho lo vamos a emular diciendo home set last modified vale y le pasamos una fecha vale entonces pues yo cada vez que clico ya se me está actualizando directamente el componente ¿por qué? porque el componente está tirando la acción hacia arriba es la ruta el que llama servidor cambiar los datos y automáticamente hay una cascada hacia abajo de los datos es el data down y como hay alguien que está consumiendo ese dato y ha cambiado se recalcula esa parte del DOM ¿vale? bueno tú le mandas la acción a la ruta para que modifique el modelo y bueno pues este es esto es un poco lo que hemos visto ¿vale? hemos visto que está muy orientado a cómo se estructura una aplicación por URL al final un route más un template es la ruta a la que sirven los datos en su función model que es la más importante y después que podemos hacerlo todo a base de componentes y cómo se trabajan por componentes ¿vale? cómo hacer eventos y cómo comunicarse un poco con el exterior a través de esos eventos que lanzamos hacia arriba ¿vale? pues visto eso me preguntáis ¿vale? vamos a estar casado entonces con llevas dos años trabajando un poco de esta forma ¿vale? pues yo os diría que muy bien porque me siento que estoy enfocada en desarrollar funcionalidad y se me y no me peleo no me estoy peleando con el framework para ver esto cómo se testea o cómo ponérmela se pailan ese tipo de cosas ¿vale? ¿por qué? porque hay un rico ecosistema de tooling de testing de addons y de documentación que viene acompañando al framework de tooling la primera herramienta es el envercly envercly es una herramienta para la línea de comandos no es el primer framework que lo tiene de hecho ahora ya se han sumado a la moda los demás pero fue uno de los primeros de javascript que lo tuvo y la verdad es que estandariza muchísimo es como la típica discusión de vosotros que usáis tabuladores o espacios ¿vale? pues con la estructura con una estructura de proyectos es exactamente lo mismo ¿dónde ponemos el modelo? ¿dónde ponemos los servicios? ¿dónde ponemos tal? una serie de cosas que ya están estructuradas y están estandarizadas que es dedícate a hacer funcionalidad ¿sabes? no empecemos a reinventar la rueda porque además cuando en este proyecto lo hacemos así en este proyecto lo hacemos asá tenemos después una carga cognitiva muy grande cuando hacemos switch de contexto y cuando metemos una persona nueva al equipo que todo eso lo tiene que reaprender entonces bueno en Berkeley se instala con NPM es una herramienta de NPM está basada en Broccoli Babel y demás aunque tengo yo por ejemplo corriendo todavía se apoya en NPM y Power para las dependencias pero el equipo ya ha migrado allá si queréis usarlo hoy en día la última versión yo ya trabajo con Jan y para crear un nuevo proyecto pues simplemente es Ember New y el nombre del proyecto ¿vale? eso te crea una estructura que te va a crear una estructura de este palo en donde en la carpeta app vamos a tener lo que es aquí ya no me he metido dentro pero veréis que dentro os crea carpetas para donde van los modelos donde van las rutas donde van otra serie de cosas que no hemos dicho pero que el framework tiene tiene conceptos de mixings tiene conceptos de helpers tiene conceptos de servicios ¿vale? que en una charla de introducción no he querido no he querido presentar pero como framework que es pues maneja todos esos conceptos en la carpeta de config vamos a tener una configuración para por ejemplo para las APIs para no tener las actuales van a cambiar según los entornos en los que estemos porque no es lo mismo tirar contra la API de desarrollo que contra la API de construcción podemos aquí poner los flags si trabajáis con feature flag por ejemplo pues se configuran aquí me salto uno de módules porque es ahí donde se baja internet eso lo sabéis ¿no? en public vamos a tener los assets públicos los testes autoexplicativo vendo es las librerías de terceros no gestionadas que queramos tener ¿vale? si queremos tener alguna carpeta o sea alguna librería que no queramos tener gestionada con ya sea con el pack con NPM o con Bower y la queremos tener directamente pues la ponemos en vendor y ya está y el feature de Berkeley es el que te dice cómo se construye el proyecto que por defecto lo que te va a hacer es que te va a hacer dos bundles de tanto tu código por un lado como el código de vendor por otro y bueno te lo va a minificar te va a poner el hash etcétera eso ya te viene por defecto pero si tú quieres meterle algo más al pipeline pues solo lo metes ahí y ya está además funciona con generadores la herramienta en la línea de comandos vosotros no tenéis que ir a decir quiero crearme una nueva página no sé si lo hacéis pero todo lo que todo el mundo hace coge una de base se lo copia se lo pega y empieza a borrar cosas la herramienta te trae unos generadores que tienen unos bloop links que están bastante bien en donde te crea esto por ejemplo es para crearte una página y lo interesante es que no solo te crea te crea el fichero JS el fichero de la template te lo añade en el router que vimos que había que declararlo en el router y además interesante es que también me crea un test base para esa ruta ¿vale? todos los generadores que está el freno está muy orientado a test y prácticamente todos los generadores de recursos nuevos que queráis crear automáticamente ya te crea el test asociado y bueno una vez que ya tienes creado el proyecto simplemente lo puedes levantar con un embersev te trae un pequeño servidor de desarrollo con su live reloj y demás emberbuild te construye el proyecto para si no le dices nada te lo construye para desarrollo y si lo quieres pues para producción pues le pasas el tag de environment production y te lo compila esto es un ejemplo que automáticamente ahí veis que ya directamente me lo ha partido todo en dos banderes por un lado unifica lo que es el proyecto o sea el código que nosotros escribimos como mi proyecto se llama JS Day pues le ha puesto el nombre a este fichero y después todo lo demás o sea todo lo que nosotros pongamos en el framework más los pacajes que nosotros usemos va a ir en vendor automáticamente ya está todo jaseado y demás no sé si veis aquí algo que os llame la atención bueno el link si se genera vale se genera el index no está en el output pero se genera un index que automáticamente estos ficheros ya están incluidos tú los visitas y se carga yo os comentaba que para un hola mundo quizás 190 kb es un poquito grande vale y eso es una de las cosas que bueno es que en ver es muy grande vale realmente cuando haces una aplicación cuando haces una aplicación da igual en qué lenguaje bueno en qué framework lo estés usando o lo estés escribiendo al final acabas con tamaños así evidentemente si vas a hacer una pequeña página con hola mundo con dos brillos en ver no es la herramienta apropiada en ver es para hacer aplicaciones ambiciosas vale bueno también tenéis un inspector de navegador si queréis jugar con para ver por ejemplo una vez que la tengáis instalada o la que la tengáis en producción o o o un desarrollo vale Travis es una herramienta que no sé si la conocéis todos o no te ha de gracias bueno pues está hecha en enver vale entonces si tenéis puesto el addon de enver en el navegador pues podéis un poco cotillear como lo han hecho bueno creo que también está el código en github o sea si queréis cotillar ya lo podéis cotillar bien pero si lo queréis ver un poco en el addon podéis ver pues todas las rutas que tiene por ejemplo declaradas data es hay un addon de enver que es para trabajar con datos contra una api ya sea un json api o rest y es enver data vale que podéis utilizar enver con enver data o sin enver data si vosotros queréis hacer llamadas jquery directamente es válido pero como muchas aplicaciones al final tienen apis o ya sean de json api o rest pues tienes un framework perdona un addon automáticamente que te trae los conceptos de modelos de relaciones entre modelos de serializadores y adapters que creo que es otra charla que había aquí es muy flexible esa parte vale también y entonces aquí pues se puede un poco ver que modelos hay y que propiedades tienen estos modelos que han definido la gente de Travis aquí si tuviera deprecaciones me saldrían el código vale aquí puedo ver en que versión están usando y bueno aquí tenemos esto es para depurar promesas estos son otro tipo de objetos que tengo aparte que no son los modelos como por la ruta los servicios y si queremos ver temas de performance uy perdón no he cerrado eso te lo da porque no está utilizado no 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 eso te lo da te lo da te lo da si 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 pero porque lo quieres ocultar porque no es el golpe ocultarlo sino el porqué me impide que si lo necesito lo pueda hacer pero a ver este no es el código no pero verán rutas bueno el nombre de las rutas si claro el nombre de las rutas bueno yo no no lo veo tan no sé tan extraño pero tener aquí el nombre de las rutas y demás no no puedes acceder a ellas una cosa es que tú las listes que listes el es como entrar al banco y ver el plano de la zona secreta no puedes acceder pero ves a la cámara los controles de seguridad claro eso sería una pregunta interesante para otro tipo de charla si es seguridad por obfuscación o otro tipo de seguridad bueno eso si queréis lo dejamos para el café lo de si seguridad por obfuscación es buena seguridad bueno pues que sepáis que hay unas cuantas herramientas que están hechas en Ember y podéis jugar Travis es una Zendes está hecha también Intercom también Twitch bueno Netflix también lo usa no sé en qué parte pero también usa Ember y Linkedin Linkedin también tiene la parte tiene una parte también hecha con Ember vale la tercera cosa o el tercer tooling que creo que es interesante es el Ember Twitter que realmente ya os lo he enseñado que es la la herramienta online que hay para si vosotros queréis jugar y funciona muy bien para enseñar código o para o en la parte de documentación cuando estás hablando con un maintainer o alguna librería que tienes algún problema enseguida es show me the code y entonces ponme un Twitter ponme el ejemplo y entonces ya hablamos sobre esto vale testing bueno antes de entrar en testing vamos un poquito justos de tiempo si queréis me toco caña porque tenéis hambre como os comentaba antes la parte de testing es bastante importante en Ember se generan automáticamente las plantillas con los blueprints cada vez que nosotros usamos creamos recursos con Ember Clip y después para tirar los test de nuevo con el Ember Clip hacemos Ember Test lo único que tienes que instalarte aparte es Phantom vale porque corren sobre Phantom y también te abre un puerto para tú lanzar para tú abrirlo sobre el navegador si quieres que solo te abra el navegador y no el Phantom continuamente pues lo puedes levantar simplemente diciéndole que quieres que te levantes sobre Chrome esto es hasta la versión la última versión creo que ya estamos de rabiosa actualidad y por fin deprecamos Phantom porque tiene algunas cosillas que no se soportan bien de Javascript y las nuevas versiones ya te recomiendan que lo pruebes con Headless Chrome y a qué huelen los test vale bueno en Ember diferenciamos entre tres tipos de test y os he puesto un ejemplo de cada uno de ellos estos son ejemplos de nuestra aplicación de la aplicación que estoy trabajando yo ahora tenemos los tres unitarios que son los más baratos los que prueban aisladamente un objeto van a probar objetos que no tengan HTML asociado una representación HTML ¿qué vamos a probar en ellos? pues vamos a probar nuestros modelos si los queremos hacer nosotros o hacemos nuevas funcionalidades en los modelos que nos traen VerData servicios rutas cualquier otra funcionalidad de Javascript que queramos escribir en la carpeta útiles vale por ejemplo en este caso tenemos una función para redondear números porque bueno no sé si habéis visto anteriormente la charla de Carlos Ble pero 01 más 02 no es 03 en Javascript entonces como nosotros hacemos representación redondeada en la aplicación pues queremos tener un método que redondee y lo tenemos probado de forma unitaria cuando tú te instalas Enver automáticamente bueno el motor que te trae de testing es QUnit pero yo diría que la mitad de la comunidad se ha cambiado a Mocha y es lo que usamos nosotros nosotros lo tenemos cambiado para usar Mocha con Chai y si queréis poner Sinon o sea podéis usar las herramientas más normales de testing esto es como sería testear un componente la diferencia es que tenemos el método render vale yo estoy voy a renderizar el componente con el método render le puedo pasar objetos cuando yo cuando yo trabajo con componentes normalmente en mi aplicación un componente pues va a pintar el modelo típicamente vale y típicamente el modelo seguramente va a ser un enverdata que me va a venir una llamada a y a stc bueno pues lo que hacemos es que moqueamos el comportamiento del modelo porque yo estoy probando el componente como se va a pintar y como va a interaccionar el resto me da igual entonces para mi en este caso esto que podría ser un objeto un enverdata o no o un enverobject simplemente se lo paso como datos y y esto se renderiza y entonces yo puedo decir bueno pues espero que si esto es un toaster que le paso un mensaje pues espero que el texto vaya e incluya esta el fugar vale no lo he puesto aquí pero también podéis jugar con el trigger para triggerar el click y ese tipo de cosas y estos son los test de aceptación son los últimos test son los más caros ¿por qué? porque levantan toda la aplicación los test de integración solo van a renderizar ese componente pero no levantan toda la aplicación para levantar toda la aplicación es que se me inicia todas las rutas se me va a llamar al método model bueno se van a dar una serie de cosas los inicializadores si queréis típicamente por ejemplo si usáis internacionalización si vuestra aplicación va a estar en diferentes idiomas pues eso generalmente es con un servicio que se setea cuando se levanta la aplicación por primera vez entonces los test de integración por ejemplo pues no tenéis el servicio de internacionalización seteado no importa al final no vas a testear esa parte pero aquí sí estos son los más caros y son los que realmente menos deberíais de tener es la típica pirámide de testing y tenéis pues los la API típica de visit fill click etc es muy parecido en todos y lo único es que si funcionan de forma asíncrona entonces el spec sí que está relleno bueno relleno dentro de un andén vale porque van ejecutando todas las cosas y me espero para que la sincronía para que todo esto en el spec esté resuelto la tercera cosa que creo que funciona muy bien en Enver es el tema de add de al final es una librería para resolver un problema bastante común entonces el ecosistema que tiene es riquísimo es muy rico desde ya os digo en verdad cuando hacéis el nuevo proyecto temas de pues de código como internalización o validaciones vale mis modelos como los he salido pues ya tenéis los add-ons para a nivel de los modelos para trabajar a nivel de lo típico de no quiero usar CSS quiero Sass vale pues para que me compile Sass para integrar librerías de terceros a la filosofía de componentes pues se puede trabajar directamente con Javascript puro por así decirlo si queréis si tenéis una librería como leaflet por ejemplo para trabajar con mapas podéis trabajar directamente con leaflet pero es muchísimo más cómodo si se trabaja a nivel de componente con la estructura que os he comentado de data down actions up entonces bueno pues hay hay muchos muchas librerías de muchos add-ons para trabajar con librerías bastante comunes como en este caso pues se ha puesto el leaflet en verla y table que es para trabajar con tablas de datos tiene un montón de linters que también son muy interesantes tanto linters de Javascript como linters de CSS como linters de templates si queréis asegurados de que estéis usando pues las buenas prácticas y los estándares que están a día de hoy esos linters además son test entonces cuando pues tú corregis los test y te has dejado pues por ejemplo hay uno muy tonto que es no puedes usar console.log o debugger vale pues lo típico que estás probando y se te olvida dejártelo pues te lanza un warning de que ahí tienes un test fallando hay muchas reglas más avanzadas que esas evidentemente y bueno la documentación que hay asociada al proyecto creo que es bastante buena de hecho tiene enver tiene el core son cuatro equipos uno es para enver click otro es para enver propiamente dicho otro es para enver data y el cuarto es para la documentación del core está en la web de enverjsb.com y ahí tenéis la documentación de toda la API hay aplicaciones de ejemplo hay un extenso apartado para explicar los modelos las rutas el testing el apartado de testing creo que es muy bueno porque a veces cuando vas a coger un framework y dices y esto como lo integro con los test al test cogea creo que está bastante bastante bien también hay una gran comunidad hay un slack en donde hay unos 10.000 usuarios allí y hay unos hay canales bastante interesantes desde el típico announcement cuando hay alguna versión nueva pues el típico de ayuda jobs comentaros como curiosidad que donde yo trabajo actualmente lo encontré gracias al canal jobs de este slack y después pues para los addons más más importantes pues también tenéis su propio canal o sea tú puedes entrar ahí y hablar directamente con la gente que lo está usando con los maintainers y demás como documentación también funciona muy bien el ember twitter que os he comentado antes que ya lo he usado en alguna ocasión para hablar con gente de los addons y bueno la lo que os comentaba antes una parte favorita de los frameworks es cómo enterarte de qué actualizaciones hay y cómo de doloroso no es actualizar porque bueno ahora todo son risas ju ju jiji pero cuando llega la nueva versión del framework me tengo que acelerar a Kiri o no vale bueno pues ember tiene un ciclo de release que en realidad es muy agile y creo que por eso me gusta tanto vale porque es cada seis semanas sacamos versión y es como un reloj pam 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 van sacando cada seis semanas versión además cuando haces un corte de versión ya está disponible la beta de la versión siguiente tienes un blog post para sacar para ver qué es lo que ha habido nuevo qué es lo que va a venir en la siguiente versión qué deprecations hay está el concepto de bueno evidentemente versionado semántico hay una versión cada seis semanas las betas están disponibles también si las queréis probar tienen long term support que esto está bastante bien porque vale a mí me chifla que haya cada seis semanas pero es que no te da no te da sabes para actualizarte no pasa nada os podéis os podéis subir a la long term support y si hay bugs durante ese periodo de seguridad bugs importante hay backport automático ¿cuánto es long term? ¿perdona? ¿cuánto es long term? cada cuatro el release sí pero ¿durante cuánto tiempo? cada cuatro releases cada cuatro cada cuatro seis por cuatro veinticuatro veinticuatro semanas después que liberan una versión ¿cuánto tiempo cuántos años meses le están dando mantenimiento? veinticuatro semanas si no 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 de las matemáticas ¿vale? de hecho bueno creo que ahora justo vamos por la dos dieciséis la primera long term support fue la cuatro la dos cuatro que se hizo al principio de año y la acaban de quitar ahora entonces no son de años no estamos hablando de años pero estamos hablando de que tienes meses para ir autorizándote de hecho la subida de versión es relativamente sencilla tienes unos bueno como me entero yo generalmente es porque estoy un poco atenta al canal announcements pero tienes en la documentación un apartado de releases y tienes la parte de las deprecaciones aparte cuando tú cuando tú te pones la nueva versión en el en el browser te salen las deprecations también lo puedes ver en el addon y es bastante sencillo de después de cambiar el código porque además tiene explicaciones de hemos cambiado esta parte por esta parte las deprecaciones normalmente te dejan un tiempo largo para cambiarlas de hecho vamos por la 2.16 en enero o febrero sale la 3.0 y hay un montón de deprecaciones que te dicen esto está esto dejará de usarse la 3.0 o sea no es que tú te subas de versión y tengas que cambiarlo ya ese código sigue funcionando pero te dejan un tiempo para que tú vayas cambiando el código y ya cuando haya una mayor entonces ya sí que ese código ya lo tienes que haber cambiado en general es bastante sencillo de subirse el código o sea subirse de versión cuando hay algún cambio un poquito puñetero porque han decidido por ejemplo están cambiando cómo se van a hacer los imports ¿vale? porque el ecma script no sé qué ¿vale? cambia los imports y entonces vamos a usar esta parte es una reescritura muy mecánica pues tienes una te crean un pequeño script para que vaya para que automáticamente te cambie todo el código cuando tienes cosas así bueno os he puesto aquí un ejemplo de una release note que podéis ver después y eso también es interesante ¿vale? y es hacia dónde vamos cómo evoluciona ese framework cómo evoluciona este framework está mantenido por la comunidad y se evoluciona a través de RCCs que son requests for comments es que nosotros hay un GitHub público en donde la gente discute cuáles son las pues las características o los cambios que se quieren hacer y entonces aquí la gente entra y comenta de hecho os quería uno que igual es un poco controvertido o no ya me diréis ¿vale? pero es ¿qué navegadores deberíamos soportar? entonces bueno pues ahora mismo se soportan un montón pero la nueva versión que va a entrar en enero se abrió un request for comments y la comunidad decidió que se va a dejar de dar soporte al internet 9 al 10 y a Phantom por ejemplo ¿vale? no es una decisión corporativa sino es una decisión a nivel de comunidad total recapitulando ¿qué hemos visto? bueno pues que cuando vosotros tengáis que decidir qué framework usar no solo pensar en cómo se hace el hola mundo o el to do list sino mirar a ver cómo va a ser la curva de aprendizaje qué documentación qué ayudas tenemos cómo vamos a meter a esas nuevas personas a nuestro equipo cómo de bien van a entender este nuevo framework qué funcionalidad hay qué ecosistema en qué estado está este framework tengo ya problemas resueltos o sea la gente se ha peleado ya con la validación de formularios y con la integración de mapas y con la internalización de texto ese tipo de cosas que son base ¿cómo es la puesta en producción de este proyecto? ¿cuánto tooling me trae de base y cuánto tooling tengo que meterle yo? y bueno el mantenimiento al final que es la parte cuerda del proyecto es cómo de bien está orientado a test y cómo de bien voy a mantener yo ese código conforme vayan sacando actualizaciones entonces para mí ¿cómo se está casado con el MJS? pues che yo estoy muy contenta y os lo quería contar un poco y ya está ¿preguntas? ¿todo esto es corre en el navegador aquí no hay nada backend ¿el backend lo haces con cualquier cosa JSON y JavaScript? sí el backend lo puedes hacer con cualquier tecnología que quieras nosotros por ejemplo en la aplicación que estamos haciendo nuestro backend es Python pero es todo llamadas REST y ya está ¿sí? ¿nos vamos a comer? Amén